Vamos a dar pronto inicio a las obras de la Avenida Maquiena. Es una obra emblemática esperada por los sorninos desde hace muchísimos años. Debemos recordar que la idea primitiva nace de un arquitecto sornino, don Carlos Pusman, Premio Nacional de Arquitectura, antes de la década del 70. Y esa obra ya tiene los fondos asignados. La Contraloría acaba de registrar el contrato correspondiente. Así que estamos ahora a fines de diciembre, al próximo inicio de las obras. La próxima semana queremos hacer una actividad, dar a conocer ya a la comunidad el proyecto real y definitivo. Así que estamos muy contentos. ¿Dónde va a ser esta actividad? Posiblemente. Posiblemente va a ser aquí en pleno centro, en la Plaza de Armas. La Plaza de Armas es el lugar, el epicentro de la ciudad de Osorno. Así que creo, yo por lo menos tengo propuesto que ese va a ser el punto de partida para comunicarle a Osorno esta buena noticia. ¿Y los tiempos que se va a demorar en la avenida? Esta obra tiene una duración de 840 meses y son sobre 17.000 millones de pesos. Es una obra con recursos ya destinados, comprometidos. En una parte importante, 12.000 millones de pesos corresponden a las obras físicas, propiamente tal, y el resto corresponde a las sumas que hay que destinar para expropiaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!